Así que cuando empecé a hacer ejercicio me di cuenta de que tener un entrenador te saca de tu zona de confort bien fuerte. O sea, yo hacía yoga en mi casa y era bien diferente, o sea, yo la hacía cuando yo quería, le ponía pausa, me ponía a checar mi celular, o sea, así bien flojito y no con un entrenador diferente. Te está tomando el tiempo, te está observando, te está diciendo, está haciéndolo mal, etcétera. Entonces, realmente tener la guía de un entrenador es súper importante y ya no te puedes hacer tarugo, o sea, ya no. Y más porque como pago, como soy de Monterrey y quiero aprovechar lo que pago, entonces yo digo en mi mente, no, Neto, tienes que ir, tienes que ir. Sí, de hecho, este, sí, ella tiene un entrenador y sí, en ese día, pues sí, me guió y este, y tiene razón, o sea, sí te anima bastante ver diferente a otras personas que están haciendo ejercicio, eso te anima. Y después no solamente me animé yo, también se animó Fanny. Entonces yo le decía, pues, ¿estás haciendo ejercicio? Me decía, pues, contigo hago ejercicio contigo. Ah, bueno. Entonces, este, sí, sí, como que ahí va como la, el recorrido, se va recorriendo el tema porque, pues, de tanto ver que alguien está en eso, como que se te antoja. Y Mari, pues, bajó muy rápido, este, y eso me animó mucho, eso me animó y por primera vez en la vida hice ejercicio por mi propia cuenta porque, pues, siempre me lo recomendaba el doctor, me lo recomendaba la gente, yo no, no. O sea, pero fue como vi a Mari que yo me animé a hacer ejercicio. Igual acá en la casa fue Matías, fue nuestro hijo que, que demostró con su ejemplo que se puede cambiar el cuerpo rápido, o sea, se puso la meta, empezó a comer como le dijo el nutriólogo y tomamos foto del antes y el después y dijimos, wow, wow. Bueno, tiene 20 años también, eso tiene que ver, o sea, en 20 años tienes todo para poder cambiar tu fisionomía, pero él, él va por lo menos dos horas al gimnasio y a veces no va tres veces por día, a veces va hasta cinco veces por día y entonces se pone bien fuerte, bien fuerte. El lecho, pero con todo. Con todo, con todo. Y fíjate que yo también lo hago por mi peso porque yo nunca había pesado tan poquito, 67 kilos y dije voy para abajo y dije no, 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 es muy poquito y la gente me decía estás muy delgado, estás enfermo, ¿qué te pasa? Entonces también me di cuenta que no desayunaba, o sea, estaba honrando al espíritu muchísimo, pero a mi cuerpo no. Entonces, si estoy en un cuerpo, también hay que honrar al cuerpo, este, alimentándolo y haciendo ejercicio porque eso es parte de, de la humanidad, ¿no? De vivir en este mundo. De vivir en sí, de estar en el, al tener el cuerpo, yo digo, estás en el juego y hay que mantenerlo porque igual estás jugando a no comer, pues también hay una consecuencia. Estás jugando a comer demasiado, también hay una consecuencia. Así es el juego, así es el juego del ego. Haces o compras algo en exceso y hay una, a una reacción, ¿cómo dice eso? A una reacción hay una. A una acción, hay una reacción. A una reacción, ajá, ese es el juego. En la misma, en la misma dirección, o sea, si vas para allá, ahora va para allá y así. En cambio, cuando estás, como dices tú, honrando al espíritu, pues definitivamente no te hace falta nada, estás bien, estás en paz, pero obviamente estás como jugando en el juego como si ya estuvieras en el ajedrez, pues ya estoy aquí, o sea, a una reacción, como dijiste, a una acción. Entonces, este, a mí me gustó mucho que un día vi un ejemplo de un lápiz, que decía, una persona pone un ejemplo de un lápiz y no recuerdo, perdón, a dónde lo vi, pero decía, este es un lápiz, ¿no? Y si este lápiz hace un examen y lo repruebas, este, tú vas a decir, pues este, la culpa la tuvo el lápiz. Entonces, dice, tú le tienes que sacar punta a tu lápiz, tú tienes que tener listo tu lápiz para hacer tu examen, pero tú sientes que el lápiz, este, es delicado, se te va a romper, sin el lápiz ya no eres nada. No, tú sigues siendo tú, tu cuerpo es como tu lápiz, tienes que sacarle punta, tienes que tenerlo listo, pues para el juego, para el juego del, en este caso se puso un ejemplo de un examen, pero dice, tienes que tener, por ejemplo, supongamos que tu cuerpo es un lápiz, tienes que tenerlo listo, la punta bien sacada, no, es que no tiene punta. Una forma de sacarle punta al cuerpo es hacer ejercicio, comer sano, una reacción, ¿no? No, pues es que, ¿cómo hago el examen? Si ni punta tengo, ¿no? La goma ya se le cayó, etcétera. Entonces decía, ¿y cómo puedes pensar que si el lápiz se le rompe la punta tuya, ya no hiciste nada? O sea, tienes que hacer, como decía, una acción para una reacción. Entonces, ese ejemplo me gustó mucho, porque ahora cada que pienso en mi cuerpo digo, es mi lápiz. Hay que sacarle punta. Y otra cosa que descubrí de hacer ejercicio saliendo de la zona de confort en un gimnasio, en un gimnasio de calistenia, es que el efecto de los químicos de la dopamina, endorfinas, ya me duran hasta dos días. O sea, yo nunca he estado así tan dopado tanto tiempo. Y es que sí te ponen a hacer repeticiones así de, muy así, fuera de mi zona de confort. Yo nunca había hecho tantas cosas. Sí, es ahí donde llegas a, pues como se puede decir, como a una paz, ¿no? Sí, o sea, no hay pensamientos, o sea, no hay nada, 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 nada. Está uno tan cansado que ni tienes ganas de pensar. Así es lo que es descubierto. Es un cansancio que te llega, bueno, yo lo siento hasta acá. Sí. Y como dice esto, como vibraciones. Ajá. Y vitaminas, sí. Dice Matías, cuando estás cansado físicamente, estás dopado mentalmente. Dije, ay, lo voy a notar, te salió con rima y todo el rollo. En el grupo, ¿no? Sí, o sea, me impresionó. Y es que yo veía a Matías que dormía muy bien, que duerme así con la boca abierta, así. Y luego, y luego duerme de corridito, no se levanta del baño y luego en la mañana lo batallo para levantar y le digo, pues, ¿qué onda con este chavo? Está dopado. Efectivamente, está dopado, pero de hacer ejercicio. O sea, es impresionante. Yo pensaba que el efecto del ejercicio duraba tres, cuatro horas máximo. No, en serio. Dos días, dos días. Sí, mamá. No, hombre, es que calistenia, estoy levantando mi peso, mi propio peso con mis brazos. Por ejemplo, cuando hicimos brazo y espalda. En dos barras te sujetas así. Entonces, lo que haces es levantas tus pies así. Pero estás cargando tus 70 kilos, en mi caso, así. Guau. Entonces, yo, y luego son tres repeticiones de diez. Y así como es, hay muchos otros ejercicios que soportas todo tu peso. No, hombre, yo nunca había hecho eso, o sea, en mi vida, en mi vida. Entonces, me dijo Matías, al principio lo vas a sufrir, al principio te va a doler, al principio vas a sentir que ya no puedes. Pero después de ese tiempo, el cuerpo empieza a desarrollar músculo que va a hacer que soportes tu propio cuerpo. Y yo dije, guau, o sea, mi hijo ya se convirtió en mi coach, o sea, ya me está hablando como un coach. ¡Qué padre! Y yo estoy impresionado, o sea, y la mera verdad, este, yo antes pensaba esto, Fanny, de Angélica. Yo decía, yo no, yo nunca voy a ir a un gimnasio porque eso es del ego. Yo decía, eso es para, para enaltecer el ego, endiosar al ego y todo el rollo. Pero cuando me estuvieron diciendo ya muchas personas, estás enfermo, estás muy flaco, estás muy enfermo, estás muy flaco. Dije, no lo voy a hacer por embellecer mi cuerpo. Lo voy a hacer porque efectivamente es como, como decirle, decirle no. Bueno, como, como ponerme una meta de, de llegar a un, a un, a un cuerpo en el cual yo me sienta bien. Que me sienta, que me vea el espejo y no me dé así como que, así, ay, mira, ahí están los efectos de no hacer ejercicio. Ahora, ahora quiero verme y decir, guau, ahí están los efectos de hacer ejercicio. Entonces, sí, definitivamente estaría flaquito, pero ahí tengo la pancita de sandía porque todo lo que como de más se va a mi pancita. Entonces, sí, no es, yo he estado peleando en mi mente, dicen, lo estoy haciendo por ego o lo estoy haciendo por, 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 por salud, ¿no? Entonces, sí, ha sido ahorita como una batalla, así como que todavía no, no, no logro, no logro tener paz en ese aspecto. Porque, pues, en el gimnasio ves a puro chavos tan así, en el espejo viéndose, ¿verdad? Yo no quiero caer en eso, ¿verdad? Yo no quiero caer en eso, pero, pero también, este, me he dado cuenta de que hay muchos beneficios aparte de, de eso. O sea, del aspecto del cuerpo, cómo va a cambiar, me doy cuenta del aspecto de cómo se siente mi mente. Estoy bien relajado y no nomás cuatro horas, todos dos días seguiditos. O sea, yo voy tres veces por semana y los dos días que no hago ejercicio, no manches, se siente así como que no hay pensamiento. Nada, 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 nada. Es como si corrieras un maratón, así. Entonces, hay muchos beneficios. Entonces, yo ya, ya me emocioné y voy a seguir haciéndolo por tres meses, por lo menos. Ya me, ya me inscribí por tres meses agarrando una promoción y ya en tres meses, este, me verás con otro cuerpo, estoy seguro. Qué padre, Neto. Pues fíjate que a mí lo que me hizo también caer el veinte, porque fueron muchos, no nada más uno, de ver a Manny. Este, una vez en el grupo de la Escuela del Perdón, mandaron unas imágenes que decía que tenía tres esqueletos y decía, este fue abogado, este fue, no sé, alguna otra profesión y este, por ejemplo, doctor. Y decía, ahí todos acaban igual. Entonces, esa imagen a mí me hizo decir, ¿qué, cómo, qué voy a hacer por mi cuerpo? Es una forma de verlo con amor. Entonces, yo, yo digo, una forma de ver con amor mi cuerpo, pues es, ¿por qué no le doy una buena figura? ¿Por qué no le doy una buena dieta? ¿Y por qué no lo cuido? Su piel, este, cabello, todo. Yo, yo, naturalmente, pues me gustaba mucho ser sana, en el sentido de comer, y eso, pues te ayuda mucho. Pero nunca le daba un mantenimiento de ejercicio, ni de, a lo mejor estético, algo más. Siempre era así como que, ah, ahí se va, ¿no? Entonces, este, me vi como que ya mi cuerpo ya estaba ahí tendido, y como que yo decía, bueno, ¿y qué hice por mi cuerpo? Nunca le, le di, eh, algo al cien. Entonces, eso también me animó mucho a, a darle otra figura, y a hacer, este, más cosas por mí. Entonces, o sea, ya empecé a hacer tratamientos de piel, de cabello, este, ya empecé a hacer ejercicio, y me cuesta, neto. Como no tienes idea, o sea, simplemente tomar la decisión. Como, por ejemplo, el tema que ibas a tomar hoy, de volver a elegir. Volver a tomarla, dices, ah, ya hice, ya hice ejercicio ayer, o sea, o antier, o la semana pasada. Pero volver a elegir, como que necesitas un impulso fuerte para volver a retomarlo, en mi caso, es así. Y luego dices, bueno, ya que estás en el ejercicio, como dices tú, si no tienes un entrenador, te da flojera, y no quieres llegar al máximo, porque te da flojerita. Pero, luego, cuando ya ves, por ejemplo, yo te voy a ser bien sincera, y es casi que increíble, que empecé a hacer ejercicio, y a los cinco minutos, yo ya no podía respirar. Estaba sofocadísima, porque nunca había hecho ejercicio en mi vida. Entonces, estaba muy sofocada. Y entonces, viene Mari, le pongo la, porque pongo aquí un video de ejercicio, de media hora. Y le digo, mira, Mari, quiero hacer este ejercicio, pero me dolió mucho el corazón, y estoy muy sofocada. Y se me fue la mirada, me iba a desmayar, y sentí que ya no podía estar. Entonces, me senté a los cinco minutos, pero me esforcé al máximo, Neto. En cinco minutos me esforcé al máximo. Es increíble que no pudiera yo hacer ni siquiera cuatro minutos de cardio, o dos, no sé. Y me dijo, cuando ella vio el video, dijo, ah, esos pasos, yo ya me lo sé. Y dije, ay, no, no puedo creer que Mari pueda, ¿no? Entonces, eso también me animó. Al otro día puse, y dije, voy a llegar a siete, y en siete ya me estaba desmayando. Entonces, bueno, entonces, ya dio, voy a hacer cinco. Y sin darme cuenta, un día ya hacía once. Y luego, a los quince, veinte días, ya hacía diecisiete, y yo ya sentía que... Y de ser como constante y no constante, constante y no constante, pues ahora ya acabo el video. Y no acabo al máximo, como dices tú, ahora nada más hago mi ejercicio, pero ya no siento que estoy dando el máximo. Entonces, me dice Fanny, ahora ponte una hora. Le digo, ay, espérate, apenas estoy disfrutando la cima, ¿no? Pero sí, tienes razón, ahora lo que quiero hacer es pesas. Genial, genial. Nada más estaba haciendo cardio, y sentí, de verdad, llegó un momento que llegué a pensar que nunca lo iba a lograr. O sea, que siempre iba a estar en cinco minutos. Y dije, bueno, pues con cinco minutos me la llevo. Pero ya hago media hora, y ahora quiero empezar con pesas. Entonces, esto que me dices tú, pues mira, todo se va compaginando, y por algo te tenía que escuchar, y gracias por animarme, porque yo me da mucha pena ir al gimnasio, porque siento que se van a burlar de mí, de que no voy a poder levantar una pesa. Yo también, yo también. Yo también. Y además, también mi pretextote es, yo no tengo ropa deportiva, porque yo nunca lo he hecho. Entonces, aquí en mi casa, pues la hago con unos zapatos cómodos, con un short y una playera cualquiera, ¿no? Oye, espérate, espérate, déjate, interrumpo rápido. Yo también, este, no tengo ropa deportiva hecha para hacer ese tipo de ejercicios de calistenia. O sea, yo tengo ropa para, para andar en la playa. O sea, tengo mucha ropa de playa, o sea, de esas que son trajes de baño. Ah, sí. Como este que tengo ahorita. Entonces, voy y me pone a hacer este ejercicio. Es para, para hacer piernas. Así, te levantas, es un squat, ¿no? Una, una, una sentadilla, pero con las piernas abiertas. Y cuando la hice, que escucho, se rompió atrás, se rompió atrás. Entonces, digo, ah, ahorita que dijiste, no tengo ropa deportiva, dije, yo tengo que ir a comprarme ropa deportiva. Ay, qué risa me dio. Y lo bueno es que nomás había tres chavos en el gimnasio y la entrenadora es mujer. Entonces, me dio algo de vergüenza con ella, pero dije, son parte del oficio de andar trayendo la inexperiencia. Sí, 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 mi vaguino. Ay, no. Sí, yo tengo una, otra amiguita de Mari que siempre me dice, vámonos al gimnasio, amiga, vámonos. Y le digo, ay, no, ay, no. Ay, eres bien aguarda y que no, pues sí quiero ir, pero no sé, por alguna razón neto, no he comprado mi ropa de gimnasio. Y eso es lo que según yo, pues, digo, no, hasta que me compre mi ropa veo. Son pretextos, fíjate. Otra cosa, el brazo aquí me empezó a doler como que me desgarré porque, pues sí, cargar mucho mi peso sí me dolió. Entonces, yo en mi mente decía, híjole, voy a tener que esperar una semana sin hacer ejercicio. Híjole, ya me desgarré. Híjole, ya voy a tener que ir al doctor. Así, ¿no? Y luego le digo a Matías, digo, pues cuando tienes bronca neto, ¿qué sugieren los expertos? Pedir ayuda. Entonces, le dije a Matías, oye, Matías, tinto aquí como un desgarre, ¿qué fue? Y me dice, hay tres tipos de desgarre. El que está leve, el mediano y el fuertísimo que ya hay que operar. Entonces, me explicó los tres tipos de desgarre. Me dijo, el que tú tienes probablemente es el del segundo. No pasa nada. Yo en mi experiencia me doy cuenta de que si dejas pasar un día más de descanso ya con eso suficiente, tú sigas siendo y te va a fortalecer el ligamento y bla, bla, bla. Efectivamente, tal cual me lo dijo Matías, dejé un día más de descanso. Ya me duele poquitito, ya no me duele en casi nada. Y le dije, Matías, tienes razón. Ya es mi coach, Matías, coach de nutrición. Come muy bien. Él está comiendo increíble. Está haciéndole caso a la dieta al 100% al nutriólogo. Estoy haciéndole caso en cuanto a las lesiones, en cuanto al ejercicio. Todo, todo. Yo nunca pensé que mi hijo se iba a convertir en mi maestro. O sea, nunca pensé. Nunca. Qué padre, neto, de verdad. Y le digo, le digo a Matías, ahora entiendo por qué no meditas. Le digo, no necesitas meditar. Le digo, o sea, tú estás dopado todo el tiempo. Es más, yo, yo soy el que tengo mucho más pensamientos que tú porque no hacía ejercicio. Ahora que estoy haciendo ejercicio con entrenador, me doy cuenta de que no tienes pensamientos. Yo siento, yo siento este, un chorro de técnicas de meditación para descubrir que en el ejercicio, con el ejercicio consciente, con el ejercicio, con un entrenador, logras mucho más, en serio, mucho más que una práctica meditativa en la cual nomás estás haciéndose como tarugo peleándote con los pensamientos. Cuando realmente, si hace un ejercicio de forma, ahora sí que profesional, el nivel de pensamientos baja, pero a cero, a cero. Entonces, es bien fácil estar presente. No necesitas ninguna técnica. En serio, es impresionante la cantidad de estrés que se libera cuando haces ejercicio con un entrenador. Cuando lo hago por mí mismo, me hago tarugo. Cuando lo hago con un entrenador, no, es otra cosa. No te llegas al máximo. El entrenador de Matías, que es mi entrenador ahora, es tercer lugar de nivel mundial de calistenia. O sea, tiene un cuerpo escultural así súper fuerte. O sea, es mejor imposible porque cuando alguien te entrena, aquí eres alguien congruente y pues ves que está en sus diplomas y todo el rollo. Y luego la novia es unas piernas así que dices, wow, todo el día hace piernas a esa chava. Pues sí, todo el día. Mira, hablando de la reina de Roma. Esa es el nombre. La reina de Roma, no veo. Es que como me está dando el sol, déjame. ¿Quién es? María. Ah, María Félix. Cosas buenas de Mari, cosas buenas. Siempre, siempre. Ok, buenos días. ¿Están hablando de mí, chicos? Sí, María. Estoy diciendo que eres mi inspiración para hacer ejercicio. Ay, gracias. Sí, María, estamos hablando del ejercicio. Ya empezamos al revés. No hicimos meditación al principio. Hicimos un círculo mágico de lo que significa hacer ejercicio y los beneficios que nos ha traído a nuestra vida. O sea, es que si quieres tú compartir tu experiencia, estará genial. Sobre el ejercicio, sí. No puedo abrirme cámara porque la Mari se durmió y se viene, este, se va a vestir, se viene de la regadera apenas. Está bien, está bien, está bien. Se le fue el tiempo. Este, sí, Neto, lo que pasa, una amiga me invitó al ejercicio, una mamá de un compañero de, de mi niño de la escuela. Hace ya como dos meses atrás. Y este, y dice, pues vamos, dice, vamos a ver, este es un entrenador que, que ya es jubilado y es señor ya grande, de 61 años. Y le digo, pues bueno, pues vamos. Pero yo no sabía lo, yo nunca jamás en mi vida había entrenado con un entrenador. O sea, que me estuviera diciendo qué tenías que hacer y aquí, muévele aquí, muévele allá, ¿no? O haz esto. Bueno, pues vamos. Y sí, este, oh sorpresa, me gustó el primer día. O sea, sobre todo la, el ambiente que, que se genera ahí. O sea, no es, él tiene mucho cuidado con sus alumnos. De que van dos compañeros, pero de que no se te quedan viendo ni las pompas ni nada. O sea, él es muy respetuoso en esa parte. Él dice, no me gustan los grupos grandes. Aquí vienen a hacer ejercicio, no vienen a hacer ninguna otra cosa, ni los desayunos me gustan. Y dice, entonces, aquí a lo que venimos. O sea, a lo que vienes, no vas a venir ni a, ni a faltar el respeto, ni nada, ¿no? O sea, a lo que vienes. Y dije, guau. Es como que si Dios me hubiera dicho, pues aquí es tu grupo, ¿no? O sea, aquí, de aquí eres. Entonces, dije, bueno, pues lo primero que di gracias, es porque yo venía terminando un curso de la gratitud con mi primera maestra del curso de milagros. Y luego se me manifestó eso del ejercicio. Y dije, bueno, pues gracias Dios, yo creo que viene de ti, porque ¿de dónde más? O sea, yo no lo veo de otra manera después del curso de milagros. Y este, y así se dio, la cosa es que ya llevo dos meses. Ahorita ya la semana pasada cumplí dos meses. Y él nos lleva, o sea, primero me puso así a trotar. O sea, tampoco no te asustes, no te voy a poner desde un principio a correr, ¿no? Aquí es como todo, es como un niño, hay que enseñarle primero a gatear y después, ¿no? Este, empezamos con poco a poquito. No te desesperes, eso sí, no dejes de venir. Pero dice que primero él me vio sin, que la sufrí. O sea, mi cara era de sufrimiento. Pues claro. Y me dice, no, no, no. Dice, esta, esta, Marín no va a aguantar. Pero eso me lo dice apenas. O sea, la semana pasada, hace dos semanas. No, en verdad, Mari, yo te veía así como muy frágil. Dice, yo le dije, no, esta, esta mujer no va a aguantar. Pero, ahora le platico a mi esposa. Dice, no, dice, ¿qué crees que Mari me sorprendió? Sí, sí, le está echando ganas. Dice, este, va muy bien. Va, este, poco a poco, pero sí lo hace. Entonces, la cosa es que ahorita ya trotamos seis kilómetros. Nos pone luego. Luego dos, luego tres, cuatro. De lunes a viernes. ¡Ah, su mecha! Todos los días. ¡Guau! ¡Guau! Siete, de siete y media a nueve. No, con razones de inspiración, Angélica. Está, pero bien, bien, bien comprometida. Sí, entonces, invité a Angie. Y me dijo, pues, yo sí voy. Le digo, pues, bueno, pues, vamos. Pero sí es fuerte, ¿eh? Le dije, este, pues, vamos para que veas. Y ya, este, le cayó muy bien al entrenador y todo. Y ya, este, al otro día le digo, Angie, vámonos. Dice, es que se me, se me hizo muy pesado. Y luego el entrenador me preguntó, ¿no? Y tu amiga le digo, pues, dice que eso, eso no es lo suyo. Dice, no, yo la vi como muy, como, no sé, dice, como que la sufrió. Pero, este, anímala, dice, anímala, porque yo la vi cabizbaja. Este, la vi así como de caída. Le dice, anímala, ahora te toca a ti. Es que le digo que Angie me ayudó mucho. Mucho, mucho en el proceso de problemas, ¿no? De mi pareja y todo. Me dice él. No, dice, este, ahora te toca a ti ayudarla. Ayudarla, este, motívala, dice que regrese. Ahora te toca a ti ayudarla. Le digo, sí, ¿verdad? Entonces, es como, ¿cómo le, cómo te dirían a todo eso? Es, no se escucha. O sea, te escucha como un papá, como un abuelo, como. Así, o sea, se presta. ¿Qué pasa? A escucharte. Ajá. Y, este, y no es una persona que te va a andar hablando de ti. No, o sea, es una persona grande. Ya es muy seria, muy responsable. Este, tiene un gran, un gran, un gran espíritu. De entrega a lo que hace. Y, este, pues el lunes otra vez. Ahorita esta semana no fui porque se me enfermó mi niño. Ajá. De estar resfriado. Tiene dolor en la garganta. No he ido desde el martes. Ajá. Pero me va a costar otra vez volver a empezar el lunes. Oye, y lo que acabas de decir me encantó de que, de que no hay duda de que esto fue un regalo de Dios. Pues, yo pienso igual, yo pienso igual, este, yo, por mi cuenta, fui a, a un gimnasio, entré, y, y como dice Angie, yo tenía mucho miedo que me juzgaran, ¿no? Que no podía levantar pesas. O sea, yo, yo, yo iba a empezar por mí mismo en un gimnasio, pero vi todos fuertes, unos, unos culotes, así. Y, y yo dije, yo todo flaquito aquí, haciendo unas pesas, así, de, 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 no sé, de dos kilos, así, bien chiquitas, dije, se van a burlar de mí, toda mi mente acondicionada, ¿no? Entonces, me fui aguitado, me fui a la casa, y luego llego, y la resolución estaba en la punta de mis narices, o sea, mi hijo Matías, o sea, veo que está fuerte, y así, y luego está haciendo una cosa que se llama calistenia, y yo, ¿qué es eso de calistenia? Yo nunca había escuchado esa palabra, y me explicó, es que aquí no usamos pesas, aquí usas el, tu propio peso, y ligas, y cuerdas, y barras, y ángulos, y cosas para poder, este, este, hacer ejercicio con tu propio peso. Entonces, le dije, pues, este, ¿qué onda? ¿Cuándo vas? Dice, ah, me voy a llevar a Fátima, a su novia, y a, y a un amigo suyo, a una clase muestra, si quieres venir con nosotros. Voy con ellos a la clase muestra, y qué padre es ir con alguien que es beginner, que es principiante, porque el amigo de Matías, todavía más flaco que yo, o sea, estaba súper, hiper, mega flaco, y nunca había hecho ejercicio. Cuando digo nunca, es nunca, o sea, nunca, o sea, súper flaquito así. Entonces, cuando yo fui, y estaba poniéndonos los ejercicios al amigo de Matías y a mí, yo me sentía ahí el fuertote, porque, porque el amigo de Matías estaba más flaquito que yo. Entonces, las lagartijas las hacía así doblado, así, de que no podía, así, ah, y yo le echaba ganitas, ¿no? Pero sí, súper cansado, le decía, le decía a Angie que, que después de ese día me duró el efecto así de dopado, o sea, en serio, dopamina en todo mi cuerpo como dos días, o sea, impresionante. Cuando, cuando yo hago ejercicio por mi propia cuenta, me dura dos horas más o menos el efecto del ejercicio, así, con él no, me duró dos días, dos días. Duele todo, neto. Duele todo. Y luego Matías le digo, Angie, que, que duerme de corridito, yo siempre he tenido problemas de insomnio, me levanto en las madrugadas, y Matías no hace ni pipí, o sea, pues claro que no hace pipí, pues está tan cansado de dos horas diarias de ejercicio. No tiene ganas de ir al baño, no tiene ganas de pensar, no tiene ganas de pelear, no tiene ganas de echarle caso al ego, porque no hay ego, no hay ego. Y ya cuando lo, cuando lo hice el ejercicio, llevo apenas dos, dos, este, clases, le dije, Matías, ya te entiendo, ya te entiendo por qué eres tan relajado, ya te entiendo por qué no necesitas meditar, ya te entiendo por qué duermes de corridito, o sea, yo ya me puse en sus zapatos y dije, ya entiendo a Matías. Y yo antes lo juzgaba por muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita está en una etapa de comer mucha proteína, ¿por qué? Porque quiere ponerse más fuerte. Entonces yo le decía, come este jugo verde, y que come jugo verde, y puras cosas así de frutas y demás. Ahora me doy cuenta de que los nutriólogos que le están aconsejando a él, pues tienen que sugerirle más proteína por la cantidad de energía que está gastando. Entonces tiene toda la lógica del mundo que no quiera mis licuados verdes, y tiene mucha lógica toda su vida, pero la única forma de poder yo comprenderlo fue haciendo lo que él hace. Yo lo juzgaba sin hacer lo que él hace. Y ahora que lo hago, ahora entiendo por qué está así, o sea, a veces no tiene ganas de nada. Así está todo, así. O a veces no puede cepillarse los dientes, o sea, es tanto el dolor en el brazo que no puedes llevar tu mano, doblarla aquí. O sea, es en serio, no puedes hacer este movimiento cuando acabas de hacer ejercicio. Entonces, oh, no, no, es una cosa impresionante la calistenia, y es para mí una inspiración también el haber manifestado, gracias a Los Ángeles, un lugar tan amoroso. Mira, el entrenador y la novia, que son los dueños del gimnasio, me han dado coach, o sea, entrenamiento personalizado, y me preguntaron cuánto tiempo lleva sin hacer ejercicio. Y le dije, toda mi vida, yo lo único que hago es yoga de vez en cuando y bicicleta, pero fuera de ahí no hago nada. Entonces, me pusieron ejercicios a mi ritmo, a mi cuerpo. Y eso está genial, digo, es un ángel, un ángel que yo le pedí al universo, o sea, que alguien me esté coacheando a mi nivel, y que me esté llevando pasito a pasito, como decía Angie, ¿no? Poquito a poquito, pasito a pasito. O no sé si tú dijiste, María Félix, que ve cómo está tu cuerpo, cómo estás tú de condición, y te va dando los ejercicios de acuerdo a tu nivel. Eso es maravilloso, porque normalmente vas a un gimnasio y todos te ponen la rutina, todos. ¡Hagan tantos! Y hagan tantos, y todos así como... ¡Qué miedo! Porque pues uno que está empezando, pues no puede hacer lo que los otros que llevan ya 20 años ahí, o 10 años, ¿no? O sea, entonces sí, definitivamente es un ángel estos dos entrenadores. Y ahorita les dije que empezábamos a las 8, porque ahorita ya terminando este Zoom me voy a ir a hacer ejercicio. Y fíjense, este cuerpito decadente, de murra, va a hacerse un cuerpote en 3 meses. Ya me puse de meta, me inscribí 3 meses, y en 3 meses van a haber el cambio, ¿eh? Este cuerpo no va a existir. Ay, qué padre, Neto, porque también es un impulso ahorita que yo también quiero empezar con las pesas. Y por ahí sí, ahorita, sabes tú, digo, aprovechándome de tus conocimientos, a mí me subieron mucho los flotadores, y he hecho de todos los ejercicios para bajarlos, y yo siento que no me funciona, ¿eh? O sea, mis sacos y mis blusas me siguen quedando como muy apretadas de los brazos. Y no sé si a ti te han recomendado algo para bajarlos. Cuando vas con un experto en el cuerpo, ellos te dicen qué ejercicios son, yo no sé, yo no sé nada, yo no sé nada. Yo lo único que te sugiero es que vayas con un experto, y que vayas gimnasio tras gimnasio tras gimnasio, hasta que encuentres en el gimnasio en el que te sientas a gusto, que encuentres el coach, que vaya de acuerdo a tu personalidad. Como dice María Félix, encontró un ángel en este entrenador, que ya es mayor de edad, que no se fija en el cuerpo, que anda enfocado, que no quiere ni siquiera hacer desayunos, que está enfocado. Ese es el tipo de entrenador que ella buscaba. Yo buscaba un entrenador que me inspirara, y este compadre me inspira, porque es tercer lugar a nivel mundial de calistenia, y cuando vi sus videos en Instagram, que me los mostró Matías, dije, de aquí soy. O sea, yo quiero tener un cuerpo bello, un cuerpo hermoso, pero no por ego, sino por sentirme bien. Es como la ropa. Me doy cuenta de cuando uno porta ropa nueva, te sientes con autoestima. Igual el cuerpo, si el cuerpo está así todo dañado, todo feíto, así como que X, no hay autoestima, es mi experiencia. Y cuando el cuerpo está sano, cuando está hermoso, se siente uno mejor, se siente mejor. Sí, como dicen, como es adentro, es afuera. Sí, es cierto, tienes toda la razón, porque yo dije, no, yo tengo que llegar a mi peso, que era antes, porque yo pesaba 62, 65 kilos, y estaba yo extremadamente flaca. Bueno, te estoy hablando desde hace, cuando tenía 20 años, 15, 17 años, una niña. Pero dije, todo se puede, todo se puede. Entonces, ya he bajado, pues no mucho, 5 o 6 kilos ya. No, está bien, es un chorro, es un chorro. Poco a poco, sí me falta todavía, pero digo, ahí voy en el camino. Estamos como tres compañeras nuevas ahí, me dicen, no, ustedes pueden, ustedes pueden. Y yo a veces voy, casi sacando todo, ¿no?, los hígados. Y ahí va el entrenador al lado de mí. A ver, dice, las voy a agarrar como una niña, como los niños, porque él entrena niños también, en la tarde, y a nosotros nos da en la mañana. Se les voy a agarrar como los niños de la mano, casi, casi las voy a ir jalando. Pero ustedes pueden, aquí no hay cansancio, aquí no hay nada, dice, vamos, vamos, tú puedes, Marí, tú puedes. Y hay veces que me imagino a Dios ahí diciéndome, ay, tú puedes, tú puedes, vamos, no pares, no pares. Sí, la verdad que sí, y hay veces digo, ay, pero es la mente que luego te quiere engañar. Ya te cansaste, tú ya no puedes, ya no das más. Exacto. Ya no puedes, ya no puedes respirar, o sea, es eso. Y otra cosa que me he dado cuenta, y esto me pasa seguido, fíjate. La flojera da antes de llegar al gimnasio. Cuando llego al gimnasio, se quita la flojera. En cuanto empiezo a hacer los restiramientos, se quitan todas las dudas de la mente. Por ejemplo, mis dudas, justamente antes de que llegue al gimnasio, son similares a las tuyas, María. Ya me duele todo el cuerpo, no voy a poder hacer la rutina, creo que me lesioné, me duele la panza, no he desayunado, o ya desayuné, desayuné mucho. Puros pretextos, la mente es floja, el ego es huevón, en todas pocas palabras. Sí, muy flojo. Y luego también si estás así con frío, pues, ay, hay que quedarnos en la cama, está más rica la cama. O si hace mucho calor, ay, no, qué flojera, qué frío hace, o qué calor hace, puros pretextos. No, y el mismo ego te juega la de, esta es tu paz, ¿no? Ah, sí, sí, exacto. No, no, y luego empiezas a sacar a tu beneficio las frases acá espiritualosas, ¿no? De, no soy un cuerpo, soy libre, y no es necesario enaltecer al ego en el cuerpo. Y empiezas a hacerme un chacote mental para no hacer ejercicio. Entonces, ya cuando llego al gimnasio, en cuanto vea todo el ambiente, y el ambiente es de ejercicio. El ambiente es de cuerpos en serio moldeados al gusto de cada quien. Hay gente que quiere pompe, hay gente que quiere pierna, hay gente que quiere brazo. O sea, todos están generando el cuerpo de acuerdo a sus gustos, pero todos están haciendo una gran obra de arte. Es un cuerpo, es una obra de arte. Entonces digo, wow, qué maravilloso el poder de la intención de cada uno de estos seres humanos. El poder de la intención de mi coach que tiene tercer lugar de calistenia, o sea, y está constantemente viendo videos. Nos pone entrenamientos y está viendo videos de otros que han ganado primer lugar e inspirándose a él para hacer lo que están haciendo ellos. Cada quien tiene su rol, su rol modelo. Y me doy cuenta de que es muy importante tener un rol modelo. Mi rol modelo es mi hijo. Mi hijo en la casa me está demostrando que sí se puede cambiar el cuerpo en dos meses. Dos meses nada más. Y digo, wow, es impresionante. Entonces yo por eso me inscribí tres meses, a ver si en tres meses veo cambios en mi cuerpo. Y estoy seguro que sí los voy a ver porque ya los he empezado a notar en mi mente. No en mi cuerpo porque llevo dos clases nada más. Pero mi mente, no manches, el nivel de pensamientos bajó en serio muchísimo. María, platica un poquito de eso, de tu paz. ¿Se ha incrementado tu paz y ha bajado el nivel de pensamientos a partir de que empezaste a hacer ejercicio? Sí, mucho. La verdad que mucho, mucho. Porque antes mi ego me decía muchas cosas. Mi mente. Y ahorita pues llego enfocada a lo que voy. O sea, es como dicen mis compañeras. Ellas llevan ya algunos meses atrás haciendo el ejercicio. Dice, mira, yo aquí lo veo como un terapeuta. O sea, como que vienes a vaciar todo. Aquí vienes a sacar todo, todo. Entonces, sí, llego pues cansada. Llego, ni tiempo me da porque me dice Angie, por ejemplo. Dice, ay, María, es que sí te veo muy, este, tienes muchas cosas que hacer ahora. Andas, corre y corre. No, y este, sí, la verdad, llego, este, mi tiempo me da, me da tiempo nada más para desayunar rápido. Me baño y este, y ya lo que tengo que hacer aquí en la casa y si tengo trabajo, pues a trabajarle un rato. Pero no, no tengo tiempo ni de andar pensando en tonteras, ¿no? En tontejas, dices tú. No, este, y me encanta porque me da mucha energía, sobre todo. Me da mucha, mucha energía. Este, hay días, hay días que no, hay días que llego bien cansada y digo, bueno, me baño y me duermo como una media hora. O veinte minutos. Pero una vez despertando, híjole. Esa Mari ya es otra. Es como que si le hubieran cambiado el chip. Exacto. Tengo una, una felicidad. Siento como mucha energía y me quiero comer el mundo y quiero hacer otras cosas. O sea, que la Mari no necesita nada. Exacto. Simplemente es ella. Y hace sus cosas bien. O sea, me muevo, corro, brinco, salto. O sea, voy para acá, voy para allá. No, no me duele nada. O sea, ya, ya me estoy conociendo en esa parte. Wow. Que necesita mi cuerpo tener movimiento, hacer el ejercicio para, para brillar. O sea, ella, ¿no? Ahí me doy cuenta que yo antes sufría mucho. No, ¿por qué no está este mi pareja conmigo? No, porque este es que lo necesito. No, porque esto es lo otro. No, ¿qué es? No, pues ahorita ya me di cuenta que no. No necesito a nadie. A nadie conmigo. Ay, qué chistoso. Esa era mi mente que me engañaba, mi ego que me decía es que necesitas algo, pero no, esa era costumbre, esa era pues la educación que nos dan, simplemente, pero no, Mari no necesita nada, simplemente se necesita ella misma para caminar y para ser feliz. Me impresiona lo que acabas de compartir y todo gracias al gran terapeuta se llama ejercicio, ya estoy más motivado, ya sé por qué Angie se puso ejercicio, porque eres una gran coach inspiracional, eres una coach inspiracional María. Gracias. Pues mira, la verdad, yo jamás hubiera pensado que, que eso iba a llegar a mi vida, la verdad no, o sea, en ningún momento lo creí, dije, esto es obra de Dios, por lo del Espíritu Santo, ¿no? Porque, pues no, o sea, donde me hubieran dicho a mí, vas a conocer en cierto tiempo a esta persona, te va a enseñar así, así, este, o vas a, te vas a sentir muy bien. Y ahorita digo, ay Dios, y alzo las manos hacia arriba y digo, gracias Dios, gracias, 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 gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias. es casado, no es nada, es, pero es respetuoso, o sea, yo no le veo ninguna discapacidad, o sea, dice él que lo conoce desde chavito pero corre, que qué bárbaro hace más de lo que le dice el entrenador o sea, es obediente al mil y este le dice, date dos, o sea le dice cuántos kilómetros va a dar y él se da otros dos apartes más tiene mucha energía este chavo dices, guau, le digo, Toñito yo quiero ser como tú, y le da risa le digo, oye, tú me llevas jalando de la mano, y ja, ja, ja le da risa y hay otro que se llama Charlie, ese sí es como más más flojito, se llama Carlos, ese luego lo ves chateando por su celular y todo, con su tóxica oye, oye, espérate, espérate, déjame te platico algo chistoso fui, fui hace dos días hacer ejercicio y fui en la mañana a las ocho y media de la mañana y estaba nada más un chavo y ese chavo este ya sabe la rutina o sea, hay hay nuevos que necesitan guía como yo pero ya que agarras la onda después de yo creo que uno o dos meses ya tú mismo ya nomás te ponen el pizarrón lo que hay que hacer y tú nomás ves el pizarrón y sabes qué significa la rutina y tú la haces sin que te diga nada el coach entonces, él era de esos que ya sabían la rutina entonces, él él empezó a hacer un ejercicio y luego se acostó sobre un tapete de yoga y yo seguía haciendo ejercicio pues guiado por la coach y ella me empezó a decir qué hacer y yo veía que el chavo nomás se daba vuelta hacia un lado y luego se acostaba a través de boca arriba y luego se acostaba al otro lado así como postura fetal pero no hacía ejercicio nomás hizo un ejercicio y luego se puso acostado ahí en el piso entonces llega la coach y después de media hora de haberlo acostado y le dice ¿estás haciendo calentamiento de espalda y calentamiento de lado o qué onda? dice o estás esperando a tu novia potencial ¿qué estás haciendo aquí? le dice le dice le dice el chavo dice no es que ayer me desvalé y le digo ¿pa' qué vienes? ¿pa' qué vienes? si no vas a hacer nada entonces me da risa hay de todo en los gimnasios hay de todo de todo ay no sí le dicen lo mismo a Charlie dice es que profe él sí se queja ¿no? ay no o sea vamos a dar tantos tantos kilómetros sí sí Charlie sí vamos tú puedes vamos quiero más le dice el entrenador y sí hace sus caras tuerce la boca él sí se queja él sí se queja pero ¿qué tal la noche? ¿verdad? dice por ejemplo los lunes le dice el entrenador baile y baile y el perreo ¿verdad? le dice a todos nos dice dice a ver ¿qué tal la noche? baile y baile le dice ay no profe pues yo de dónde no tengo ni ni galán para que me inviten luego nos vamos con luego nos vamos con Angie también se pone bien este cuando haces una una comunidad de ejercicio se pone bien la motivación entre todos Matías ya creó tu comunidad eso es lo que a mí me gusta el ambiente me gusta mucho que te animan entre todos van pasando hacia mí me dice una compañera que se llama Lolita y la otra Lucy y la otra se llama Juanita vamos Mari vamos tú puedes tú puedes no pares y así y pasa la otra y lo mismo te dice y viene la otra vamos tú puedes no pares y eso es lo que a mí me gusta porque te motiva mucho hay un hay un un señor que se llama Stephen Stephen no sé qué pero se llama Stephen y tiene un problema en su cuerpo desde nacimiento de que se fractura muy seguido tiene huesos muy frágiles y cuando vi su biografía me sorprendí de lo que dijo dice a diferencia de lo que crean las personas yo hago mucho ejercicio y la gente dirá pero porque haces ejercicio te puedes quebrar otro hueso ya se ha quebrado muchos huesos o sea tiene el cuerpo todo deforme ya y dice es que gracias a mi doctor él me explicó que la probabilidad de romper mis huesos de fracturar mi cuerpo es mayor si no hago ejercicio porque cuando hago ejercicio hago que el hueso se haga más duro que cree fortaleza que cree ligamentos músculos y eso crea un cuerpo firme un cuerpo este pues fuerte es la palabra dice y por eso todos los días aunque tenga probabilidad de romperme un hueso yo todos los días hago ejercicio y yo veo su 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 cuerpo y lo ves todo deforme pero la actitud que tiene es un maestro es un maestro ahorita en la escuela del perdón voy a mandar un video de Stephen es un maestro es un maestro y yo yo cuando me quejo tengo un cuerpo sano tengo un cuerpo pues que envidiarían muchos que tienen problemas así de ese tipo y yo a veces me quejo de ay me duele ay no puedo ay no manches neto son puros pretextos del ego o sea Stephen es mi mi inspiración si él puede yo porque no él hace mucho más ejercicio que yo Stephen hace mucho más ejercicio que yo está impresionante lo que hace Stephen a ratos se los muestra sí gracias de verdad que eso sí me se me vuelve a repetir porque tengo un amigo que tiene 90 años y corre hace pesas hace ejercicio hace yoga está abriendo un negocio bueno está abriendo otro negocio ya tiene varios y la verdad que es muy activo y tiene dos operaciones de columna entonces yo le digo es que ¿cómo le haces para estar así y con 90 años? y él me dice en mi mente no existe la edad pero sí tienes razón él se le ve no es un fisicoculturista pero sí toda su piel su alimentación su cuerpo o sea se ve que está fuerte entonces este sí yo también me quejo mucho de dolores de que soy de que tengo debilidad de que ya tengo la asiática de que híjole o sea yo pensaba yo no voy a durar mucho ¿no? porque a lo mejor nací defectosa pero esto que tú me platicas me reafirma lo que pues lo que él también fíjate esto es muy coincidente porque esto fue hace dos semanas que él me lo platicó y luego Mari pues estábamos hablando de esto del ejercicio y luego ahorita tú pues por alguna razón saca este tema y afirmas con eso pues con eso vas a reforzar tus huesos tu cuerpo porque ya estamos vibrando en hacer un cambio entonces muchas gracias meto y si al ratito mandas el video para que lo veamos muchas gracias si de una vez lo vamos a ver voy a ponerle pausa a la grabación y lo voy a mostrar una vez está precioso ahí va fíjate no pues ahí está estarse sintiendo bien y y que lo motivará no o sea que verá que tiene esa motivación porque esa motivación no la tengo yo y él él si te diste cuenta tiene los brazos fracturados su pecho fracturado todo su cuerpo está fracturado y tiene la actitud de querer hacerlo y yo que tengo todo el cuerpo bien yo me sigo poniendo excusas no no basta de poner excusas basta ok pues vamos a meditar ahora si empezamos al revés les parece que meditamos y nos vamos a cada quien hace lo que tengan que hacer si Neto muchas gracias este wow me gustó muchísimo hace algo que le motiva este esta persona a ver si puedes este integrar lo que dijiste de volver a elegir si si claro que si claro que si de hecho ese es el tema de nuestra meditación del día de hoy este hacer borrón y cuenta nueva y con el espíritu santo tenemos todo para poder hacerlo es un reset el que vamos a hacer hoy este esto Neto perdón que te interrumpa si me salgo es porque ahorita voy a ir en camino tengo mi cita con el oncólogo a las nueve y media está bien ahora México si me salgo es porque ya voy a pasar con él ya es veo que ay son nueve dieciséis pero los voy a ir escuchando en el taxi está bien está bien buen día María Félix y gracias por ser nuestra coach de motivación gracias gracias que te vaya muy bien gracias a ti muchas gracias voy a ir escuchándolos en el taxi para meditar un poquito vale gracias gracias a ti muchas gracias 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 gracias